Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra videoconference del día de hoy. Un segundo y ajustamos algo aquí, por favor. Gracias. Ok, listo chicos, vamos a verificar nuestro video. Listo, perfecto. Ok, bueno, bienvenidos. Un segundo, chequeamos unas cositas aquí, perfecto. Bueno chicos, entonces, les doy la bienvenida. Veo que está Juliana, Linda, Luis Alberto en Pilar. Recuerden que si hay problemas con la plataforma, no se preocupen. Yo estoy grabando esta en este preciso instante, también con otra aplicación, ¿vale? Así que si no me alcanzan a ver por aquí, no se preocupen, me van a escuchar el audio, pero yo les estoy grabando esta por otro lado, ¿vale? Ok, donde sí se alcanza a ver la imagen, porque estoy viendo que hay como un poco de problemas técnicos en cuanto a compartir pantalla, ¿sí? No nos está dejando, pero para las personas que están activas en este instante, no se preocupen. La estoy grabando con otra aplicación también, para que lo puedan ver. Ok, entonces, vamos a dar comienzo. Ok. Gracias. 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 Ok, listo. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra plataforma. Nuestra plataforma, ustedes ya deben tener sus códigos para poder ingresar. Entonces, ustedes ingresan. Lo más común es que se ingrese por Sofía Plus. Entonces, ustedes voy a hacer otra vez el proceso aquí con Sofía. Entonces, ustedes generalmente lo que van a hacer es que, bueno, ingresan a Sofía Plus. Les va a aparecer un link. En ese link colocan su número de identificación y la clave. La clave la tienen que saber ustedes. Si no la tienen, fácil, deben que recuperarla. ¿Cómo la van a recuperar? Ustedes se van aquí a Sofía Plus. Ok, le vamos a dar clic allí. Y ustedes deberían ingresar aquí, por lo menos ingresar, le dan clic allí. Ahora, si no se acuerdan de su clave porque se les olvidó, pues le dan aquí donde dice olvido, contraseña. Y eso les va a enviar a su email, al email que tengan registrado. Al email que tengan registrado, pues le van a enviar esa información. Si por X o yo motivo no se acordaron en el email, o sea, no pueden recibirlo por email. Fácil. Van aquí a la parte de abajo. Aquí ustedes tienen un teléfono. Si es en Bogotá, es este, 3430111. O si no, el resto del país, el que ven aquí abajo. Y llaman y allá les atienden. Verifiquen el horario de atención. Si dicen que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues en esos horarios llamamos. De otra manera no les van a contestar. ¿Vale? Muy bien. Ahí les restablecen la encontración. Listo. Después de eso, vamos a poder ingresar. ¿Ok? Pues cuando ustedes ingresen, van a ingresar por aquí. Le voy a cerrar este. Ustedes ingresen por acá. Le colocan su cédula y su número de crédito. ¿Vale? Entonces, aquí ustedes le van a dar, bueno, ustedes van a quedar con aprendiz. Le van a dar LMSCN. Como les aparece en esta parte. Allí les van a aparecer sus cursos. Esos cursos le dan clic donde está el lapicito. Les vuelven a colocar su código allí. Y listo. Ya están dentro. ¿Ok? Cuando estemos ahí, le van a dar a su curso. Le van a dar a este curso. Y ahora, vamos a empezar con las evidencias. Es que lo que ustedes deben hacer en este tipo de programas de entrenamiento con el SENA. Ustedes deben, primero, estudiar un tipo de material. Un material. Eso es lo más importante. Deben estudiar ese material. Y después de que estudien el material, pues, ahí sí ustedes van a ser preparados para que puedan enviar sus evidencias. Entonces, como les comentaba, por el grupo de WhatsApp, ustedes van a tener, les voy a abrir aquí su grupito de WhatsApp. Ok. Muy bien. Listo. Hola, chicos. ¿Alguno me está escuchando? Ahí creo que los estoy escuchando a alguien murmurar. Entonces, este es su grupito de WhatsApp. ¿Vale? En esta parte, ustedes tienen que colocarlo aquí. Aquí les estoy colocando este tipo de información. ¿Ok? Lean, por favor, esa información. ¿Qué les estaba diciendo en ese grupito de WhatsApp? Les estaba comentando que el proceso es, ustedes estudian el material. ¿Qué material? Ustedes van a ingresar donde dice, contenido del curso. En el contenido le van a dar proyecto. En proyecto, les van a dar aquí, activity one. ¿Ok? Le vamos a dar aquí, activity one. En activity one les va a aparecer estas carpeticas. En esas carpetas, ustedes deben que darle donde dice, support material. ¿Ok? And material welcome. ¿Ok? Primero, le vamos a dar material welcome. Se nos aparece este link. Le vamos a dar click allí. ¿Ok? Muy bien. Cuando le den click allí. ¿Ok? Denme un segundito. Muy bien. Cuando le demos click allí, vamos a darle donde dice, downloadable version. Que esa es versión descargable. Y ese es el material que debemos estudiar. ¿Ok? Entonces, en este material se van a encontrar los contenidos. O sea, las explicaciones de todo lo que vayamos a estudiar en esa unidad. Entonces, si bajamos un poco, aquí tienen ejemplos. Lo tienen en español y lo tienen en inglés. Miren, inglés está esta parte. Y después español. Así que no vamos a tener problema con vocabulario porque ahí nos lo están dando absolutamente todo. Y aquí tenemos, greetings. Que son saludos. Entonces, ¿cómo se saluda en inglés? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí tienen toda la información. ¿Ok? Entonces, por favor. Lo importante es que ustedes estudien ese material. Este material es el que les va a dar todo. ¿Ok? Toda la información y todo el contenido que necesitan para que ustedes puedan desarrollar su nivel de inglés. Y aquí siguen. Ustedes van a tener que leer todo este material. Es lo más importante. Lo más importante de estos cursos es el material que ustedes tienen de apoyo. Entonces, lo tenemos que leer. Lo tenemos que chequear. Todo esto. Ok. Muy bien. Cuando lo terminen de leer, van a ver varias hojas. Ustedes siguen, bajan, bajan. Aquí tienen explicaciones. Siguen con explicaciones. Y donde les aparece comprehension son ejercicios. ¿Ejercicios sobre qué? Sobre lo que ya leímos, sobre lo que ya estudiamos, sobre lo que ya practicamos. ¿Ok? Entonces, aquí va a haber un poco más de práctica. Van a tener preguntas de selección múltiple en este caso. O también de llenado. Pero en este caso, las primeras son de selección múltiple. Ustedes las leen y las desarrollan. Y con eso, ustedes van a verificar qué tan buenos están en el tema que Dan estaba estudiando. Tienen más ejercicios en esta parte. ¿Ok? Ahora bien. Vocabulario. There is, there are. Tienen más vocabulario aquí. Entonces, cuando ustedes desarrollen todos este tipo de ejercicios, que lo hayan desarrollado en su casita, pues nos vamos otra vez a la plataforma. Y ahora nos vamos donde dice multimedia version. Nos vamos aquí donde dice multimedia version. Si no se está grabando bien. Hola, hola. Ok. Muy bien. Ahora le damos aquí donde dice multimedia version. Esta es la misma. Esta es una versión multimedia. Pero exactamente del mismo material que ustedes estudiaron. Entonces, es importante que ustedes primero lean y chequen el material PDF, el que acabamos de mirar. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a tener un poco más de tiempo de consolidar el contenido. Entender las explicaciones que tienen allí. Y después, ahí sí, en ese momento nos vamos a ir a la parte multimedia. Nos vamos aquí en todos esos ejercicios. Son las mismas explicaciones, son los mismos ejercicios. Pero cuando lleguemos aquí va a quedar muchísimo mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a darle aquí introduction. Donde dice introduction. Ustedes van a tener los mismos temas. ¿Sí ven? Y le damos hacia el siguiente y vamos a tener las explicaciones. Ok. Miren, aquí tienen todas sus explicaciones. Las mismas que tenían en el material de PDF. ¿Vale? Después de eso, ustedes van a desarrollar. Le dan clic a contextualización. Aquí tienen ejercicios. En esos ejercicios, ustedes van a ver la práctica de eso que habíamos estudiado también en el material. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen que tienen aquí es exactamente la misma imagen que teníamos en el material descargado. El material que habíamos descargado. Ok. Ahora. Listo. Muy bien. Tenemos una cosita aquí. ¿De qué se me hizo? Ok. En este mismo material. Se los muestro acá. Este que tenemos aquí. Es el mismo material que tenemos en la página de Territory. ¿Viste? Este. ¿Verdad? Es la misma chica. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces. Déjenme un segundito. Ok. Ok. Listo. Listo. Perfecto. Ok. Continuamos aquí. ¿Dónde estamos? Muy bien. Ok. Entonces ustedes van continuando y van desarrollando los ejercicios. Y tienen una parte de listening que tienen aquí en este link que les estoy enseñando en esta parte. Ok. Le vamos a dar clic allí y ahí vamos a escuchar toda la información. Ahora. Si le damos donde dice Comprehension. Ok. En esta parte ustedes van a tener ejercicios de comprensión. Ok. ¿Cuáles son los mismos ejercicios que tenía en PDF? Pero si estudiamos por el PDF cuando lleguemos a la parte interactiva va a ser muchísimo más fácil. Y pues nos vamos a acordar del vocabulario, de la estructura gramatical, de todo esto. Ok. Y así continuamos con Practice 1, Practice 2. Tienen varios ejercicios. Tienen muchos ejercicios. Digamos que tienen uno. Le damos clic al que nosotros queramos. Dicen What's your name? Y aquí tienen que escoger cuál es A, B, C o D. Si colocamos la respuesta correcta, pues nos va a aparecer esto. Un churito. Si colocamos la respuesta incorrecta, digamos How are you, y colocan es la A, que sería la incorrecta. Les va a aparecer una crucecita en X. Ok. Como la están mirando en pantalla. Muy bien. Y así continuamos con todo. Esa es la primera parte. Eso es lo primero que debemos hacer. Después. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos a... Donde decía... De nuevo. Nos vamos... En la página principal. Chiquemos un segundito. Nos vamos otra vez. Contenido de curso. Siempre ingresamos por ahí. Contenido de curso. Le damos proyecto. Perfecto. Y como ya estudiamos esa información, vamos a darle las actividades. Ustedes van a tener, como les explicaba por el grupo, van a tener cuatro actividades. ¿Bien? Y eso se llaman evidencias. Entonces, si le vamos a dar la actividad número uno. Vamos a click. Y ya vimos el material. ¿Verdad? Le podemos dar a Support Material. Tiene que explorar. ¿Ok? Y después le vamos a dar a Evidencia. Esas son las evidencias que tienen que ser. En este caso, tienen que ser tres evidencias. La que dice... Evidence Identities. Evidence Interactive Activity. Evidence Log Presentations. Entonces, por favor, en su plataforma. Ahora, en donde dice Evidence Identities. Le vamos a dar click allí. Nos va a aparecer como un archivo con un lapicito. Le damos Evidence Identities. Nos va a aparecer esto. ¿Ok? Aparece una fotito con un lapicito. Y nos aparece un link azul. Que nos dice click. Seed. Y abajo nos dice... Los dos son exactamente iguales. El de arriba está en inglés. El de abajo está en español. Me refiero a los links como se dice. Como están escritos allí. Pero cualquiera de los dos nos va a abrir el mismo archivo. Le vamos a dar click. Y nos va a bajar un archivo. Así como lo están viendo acá. En pantalla. Ustedes lo abren. ¿Ok? Ya lo bajaron. Lo abren. Y ahí nos van a dar las instrucciones de qué es lo que debemos hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Ese es un archivo el cual ustedes pueden editar. Entonces. Aquí le tienen en la primera parte. Ustedes van a tener... Hello. My name is... Y ustedes pues lo colocan. ¿Ok? Lo van digitando. Pero por favor ese... Colóquenlo en distinto color. Lo coloquen rojo. Listo. Perfecto. Y arreglo las lineas. Le arreglo acá. Y le arreglo aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Después sigo contestando todo esto que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora. Chequeo. Esta primera parte. Esta segunda parte. ¿Listo? Y la desarrollo. Cuando ya la tenga lista. Pues la guardo en mi computador. Como la voy a guardar por acá. Examinar. Digamos. Le vamos a dar aquí. Documentos. Abrens identities. Listo. Muy bien. Ya la tengo lista. Ahora. Me voy a ir a mi plataforma. Y así hago. Con todas las evidencias. Ya les digo. Por donde tienen que enviarlas. Después nos vamos a. Evidence block presentations. Le dan clic aquí. Le damos. Y aquí nos va a aparecer esto. ¿Ok? Hacemos exactamente igual. Aquí dice. Click here to download the document. Bajamos el documento. Nos abre este. Block presentations. Bien. ¿Listo? Le vamos a habilitar edición. ¿Ok? Y hay que nos están pidiendo. ¿Ok? Nos dicen al principio. En block presentations. Dicen. Introduce and describe yourself. Tienen que presentarse. Ustedes mismos. Y describirse también. Entonces. Introduce and describe to friends. Ese es el segundo punto. Entonces. Introduce es presentarlo. ¿Ok? Y describirse. Entonces. Introduce and describe to friends. Entonces. Tienen que. Presentar a dos amigos. Y describirlos. ¿Ok? Ese es en el block. ¿Ok? Entonces. Ustedes lo hacen. Y aquí tienen las instrucciones. Miren. Lo tienen tanto en inglés. Como lo tienen en español. Entonces. En el block. Ustedes deben incluir. Aquí les dicen. Incluir. Los nombres. La edad. Los lugares de origen. La nacionalidad. Las ocupaciones. Una fotografía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa información. Es la que ya estudiamos. En los archivos PDF. Bien. ¿Y cómo lo vamos a. Desarrollar? Aquí dice. Click on the block. Ok. Por favor. Desactiven sus micrófonos. A ver. Ok. Listo. Muy bien. Ok. Continuamos. Muy bien. Entonces. En esta parte. Porque. Lo que les estaba comentando. Es que ustedes desarrollan esa actividad. Porque es con la información. Que ustedes han. Estudiado. Con anterioridad. En el. En el. En el material PDF. Ok. Tenemos que colocarle un título. En el blog. Ok. Y. Después. Tenemos que enviar. Ok. Eso es lo de. Blogs. Ahora. La siguiente. Que es la actividad de. Interactive Activity. Ok. La actividad interactiva. Ustedes van a tener. Aquí en el mismo material. Ustedes van a darle click. Donde dice. Evidence Interactive Activity. My School Back. Le dan click al que dice la piscito. Y ahí ustedes. La ven. Ahí nos aparece una pastañita. Como lo ven aquí. Dice. Ver. Scorn. Ustedes recuerden. Van a su plataforma. Le van a dar. En. Proyecto. O sea. Le dan. Contenido. Contenido de curso. Después dan proyecto. Después dan. Activity One. Después. Dan donde dice. Evidence Interactive Activity My School Back. Le dan click allí. Y les va a aparecer esta página. En esta página. Ustedes van a decir. Ver. Ver Scorn. Cuando ustedes dicen. Ver Scorn. Se les va a desplegar. La actividad interactiva. Ok. Entonces. Lo tienen con audio. Entonces. Lo van a dejar con audio. Y cliquen su. Instruction. Su listening. Allí les van a aparecer. Si alcanzan a ver aquí. Ustedes ven que hay como una. Una imagen. La cual resalta. Ok. A esa es la que le tenemos que dar. Para poder ingresar. Y desarrollar la actividad. Aquí nos aparece la primera. Le vamos a dar click allí. Ok. Y. En esta parte. Vamos a responder. Como ya les había enviado. También por el grupo. Ya les había enviado yo. Dos videos. En los cuales ustedes. Les estoy explicando los temas. Particulares. Ok. Entonces ustedes vean esos temas. Lo chequean. Ahí les doy las explicaciones. Y. Con eso también pueden responder eso. Obviamente con el material PDF. Con ese. Están más que preparados para que respondan. Pero. Esos videos. Esos dos videitos. También les va a servir para complementar. Entonces. En selección múltiple. Ustedes le colocan aquí. La selección múltiple que ustedes deseen. Bien. Les digamos. Choose the sentence that means describe the picture. Y aquí tenemos. A, B, C o D. En este caso. Nos está mostrando. Este que es un taja lápiz. Y taja lápiz. Se dice sharpener. Así como en la C. Le dan clic a la C. Y ahí nos va a aparecer. You have a school supply. O sea que nos dieron. Un elemento de. De la escuela. O sea. Un lápiz. O algo así. En este caso nos dieron. Un taja lápiz. Después miren. Que está. Resaltado. El mapa mundo. Le damos clic a G. Entonces. En esta ocasión. Vamos a responder. Una mala. A ver que nos aparece. Entonces. Dicen. They are in an English class. Choose the sentence. The best described picture. Y ahora. Tenemos que describir. ¿Cuál de estas oraciones. Describe mejor? Entonces. Por lo menos. Vamos a decir esta. La D. Que está mal. Dice que hay una lavadora allí. Y no es cierto. Entonces le damos D. Nos va a aparecer. Que está mal. No es cierto. Mira. There are other school supplies in the classroom. Ok. Vamos a cerrar. Y nos va a aparecer la otra. Ahí perdimos ese. Ahora seguimos con todos. Cuando terminemos. Automáticamente. Nos va a enviar la evidencia. El programa. Muy bien. Entonces. Me salió por aquí. Listo. Ok. En este caso. Es lo que debemos hacer. Con esta evidencia. Y esas son las tres evidencias. Que debemos desarrollar. Ok. Entonces. Vale. Muy bien. Listo. Vale. Entonces. Esa sería como la información. Que necesitamos en ese momento. Ok. Voy a parar la grabación. En este instante. Porque hay como un error aquí. Ok. Y ya la volvemos a ingresar. Bueno. Ahora bien. Entonces vamos a dar. Explicación. Gramatical. De esos temas. Les voy a abrir aquí un pantallazo. Vamos a poner estos. Estos. Listo. Muy bien. Entonces. En este momento. Vamos a chequear. Necesitamos saber. Pero una de las principales también. Que es el verbo tuyo. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con el verbo tuyo? Aquí tenemos. Decimos. El verbo tuyo es usado. Cuando en español queremos decir. Ser o estar. Listo. ¿Por qué? Generalmente. En inglés se dice. Vi. Y en español se dice. Ser o estar. ¿Qué pasa? Antes de empezar con eso. Necesitamos saber. Primero. Primero necesitamos saber. Los pronombres. Ok. Que son. Estos que tenemos en esta parte. Ok. Esos que tenemos aquí. Y esos van a ser los pronombres. Entonces. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son. Simplemente cuando tenemos. Queremos hacer unos reemplazos. Digamos. Si tenemos un nombre de Rebeca. Rebeca va a ser ella. ¿Verdad? Lo podemos reemplazar por ella. Julián. Lo podemos reemplazar por él. Si estamos hablando de varias personas. Y ustedes están incluidos. Lo podemos reemplazar por nosotros. Esos son pronombres. Cada uno tiene su significado. Entonces. Este que tenemos aquí es. I. Significa yo. He. Significa él. She. Ella. We. Ya les explico este. We. Nosotros. Nosotros. ¿Qué se me hizo? Nosotros. Bueno. La letra está rara. Pero ok. Nosotros. Ellos. They. Significa ellos. Ok. Son los significados. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta. It. Y nos falta. You. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué pasa? Cuando tenemos. You. Este tiene varios significados. ¿Qué significa? Usted. Cuando estamos así. Súper formal. Si ya no estamos tan formal. También significa. Tú. Y el plural de esos dos. Que serían. Ustedes. Usted. Esa es la letra mía. Ok. Listo. Bien. Entonces. Ustedes. Bien. Y. En otro tipo español. Sería vosotros. Vosotros. Cualquiera de estos. Que tienen ustedes aquí. Usted. Tú. Ustedes. O vosotros. Esas cuatro palabras. En inglés. Solamente se dice. You. Y. Jamás se dice. You. Ok. Solo como sonido vocal. You. Ahora bien. A ver. Ok. Entonces. Nos falta. Este que tenemos aquí. Ok. It. Se refiere a cosas. O animales. Pero tengan mucho cuidado. Solamente. A una sola cosa. O a un solo animal. Cuando queremos reemplazar. Si estamos hablando de un libro. Como el librito que tiene aquí. El gusanito. Se referiría a it. O inclusive. Si hablamos del gusano. Que es un animal. Sería it. También. Si hablamos de una mesa. Sería it. Lo podemos reemplazar así. Pero que pasa si necesitamos. Nos vamos a refirir a más de un objeto. Ya no van a ser un gusanito. Sino dos gusanos. Entonces. Ya tenemos que utilizar. They. They lo utilizamos para. Personas también. Lo utilizamos para personas. Pero también lo vamos a utilizar para cosas y animales. Ok. Así que. Tener cuidado con eso. Ok. Bien. Esos son los pronombres. Eso es lo principal. Prácticamente. Cuando uno necesita utilizar. Utilizar. Los pronombres. Ahora bien. El verbo to be. El verbo to be significa. Ser o estar. Ese es el verbo to be. Bien. Ahora. ¿Qué pasa? Para estos tres señores. Que tenemos aquí. Para estos tres. Siempre se va a utilizar. Es. Siempre. Si tienen. He. She. And it. Necesitamos utilizar. Es. Y cuando tenemos. Estos que es. We. You. And they. Necesitamos. We. You. And they. Se necesita. Are. ¿Ok? No podemos decir jamás. No podemos decir. She. Are. Esto no es correcto. ¿Ok? Eso no es correcto. Ahora. ¿Cómo sabemos cuándo es. Ser o estar. Si tenemos. He. She. And it. Es. Es. Y. We. You. And they. Significa. Os. Le colocamos con are. ¿Ok? Bien. Tenemos. It. It. Estamos haciendo referencia. A este gusonito. Entonces decimos. It is. Intelligent. Significa inteligente. ¿Ok? Y. Aquí tenemos. He. Nos estamos refiriendo. A este señor que tenemos aquí. A este. Estamos diciendo. He is tired. Bien. Entonces. Decimos. It. Is. Intelligent. ¿Cuál? Ustedes. Si dicen en español. Uno dice. Esto. Es. Inteligente. Uno no dice. Esto. Está inteligente. Entonces. En este caso. Utilizamos. Este. Ser. Es de. Es. En este caso. Este is. Es del verbo ser. Porque uno dice. El es. Inteligente. Y ahora. Aquí. Tenemos. Aquí tenemos. Este de aquí. Que sería. Es. Si lo alcanzan a ver aquí. ¿Verdad? Entonces decimos. Es. Este tired. Significa. Cansado. Entonces decimos. He is tired. Que significa. Él. Está. Cansado. En este caso. Significa. Es de estar. Está cansado. Es del verbo estar. ¿Verdad? Y este. Es. Inteligente. Que es del verbo ser. Que tenemos aquí. Ok. Estos dos. Bien. Así identificamos. Entonces. ¿Cómo sabemos exactamente. Cuando significa ser. Y cuando significa estar. Es fácil. Simplemente. De acuerdo a la palabrita. Que tenemos aquí. El frente. Ok. Eso se llama. Adjetivo. Adjetivo. Y bueno. En próximas clases. Les voy a explicar exactamente. Que es un adjetivo. Y los cambios. Y todo eso. Pero adjetivo. Simplemente adjetivo. Es una característica. Una característica de algo. De un objeto. Digamos el gusanito. Que tenemos aquí. Que características tiene. Que es verde. Que es bonito. Que es inteligente. Que es cualquier cosa. Esos son adjetivos. Ok. Y aquí. El señor. Dice. He is tired. Estamos diciendo que es cansado. Miren. Aquí hay tanto ejercicio que hizo en el gimnasio. Está cansado. Está fatigado. Entonces decimos. He is tired. Aquí. En inglés es muy fácil. ¿Por qué no cambia? Solamente dices. He is. Es el mismo es. ¿Verdad? Entonces. En inglés no cambia. Es el mismo acá. Pero. ¿Qué pasa? En español sí. O sea. Que es mucho más fácil en inglés. Que el español. En este preciso instante. En este caso. Entonces. Esto. Si significa. Cero estar. Depende del adjetivo. Y el adjetivo que es. Simplemente la característica. Lo que describe. A la cosa. O a la persona. O al elemento. Que ustedes estén describiendo. Bien. Ahora. Imagínense que tenemos. Estos de aquí. Estos mismos. ¿Verdad? Tenemos estos de aquí. Este y este. Esos los tenemos. Pero. Ahora queremos utilizar. Uno que seríamos nosotros. Queremos decir. Nosotros somos inteligentes. Entonces. Colocamos. We. ¿Verdad? No se puede colocar. Is. ¿Cierto? ¿Por qué no se puede poner is? Porque. No estamos hablando. De estos personajes. Entonces. Tenemos que decir. We. Y tenemos. Are. We. Are. Y. La misma palabra. Intelligent. ¿Ok? We are intelligent. Si vamos a decir. Ellos. Colocamos. Ellos aquí. Ellos están cansados. They. Are. Y cansados. Que esto lo tenemos aquí. Tired. Y así con cualquier adjetivo. O con cualquier característica. Se la ponemos ahí. Y ya está. O sea. No tiene mucho problema. ¿Ok? Entonces ya sabemos. Como para. Volver a decir las cosas. Rapidito. El verbo tú. Y lo utilizamos. Si lo vamos a traducir en español. Significa ser. O estar. ¿Ok? Ser o estar. ¿Cómo sabemos cuándo es ser y cuándo es estar? Depende de la palabrita que tengamos aquí. Que se llaman adjetivos. Que son las características. ¿Ok? Ser o estar. Decimos es. En este caso. Ser. Porque es inteligente. Esto es inteligente. Y. Estar. Él está cansado. ¿Verdad? Recuerden. Si hablamos de cosas animales. De una sola cosa. Un solo animal es. Each. De varias cosas. De dos hacia arriba. Todos. Tres millones de cosas. Vamos a decir. They. ¿Ok? You tiene varios significados. Que es. Tú. Usted. Ustedes. Y vosotros. Depende de lo que quieran decir. Y ahora. ¿Qué nos falta? Algo que tenemos aquí. Es. ¿Ok? Ya sabemos que is. Es para estas tres personitas que tenemos aquí. Que are. Es para estas tres. Ven y lo coloquemos un poco mejor. ¿Listo? ¿Ok? Y. Am. Es solamente para I. Entonces decimos. I am. Si vamos a decir. Yo soy inteligente. Decimos. I am intelligent. Si decimos. Él está cansado. Él está cansado. Yo estoy cansado. Decimos. I am tired. ¿Ok? Y ya está. Ese es el verbo tuyo. No es mucho complique. Pero pues hay que mirarlo. Una que otra cosita. ¿Ok? Así que. Mi nombre es Mauricio. A partir de luego. Voy a ser su profesor de inglés. Y pues. Chequen el video. Mírenlo bien. En esta partecita. Tienen unos ejercicios. ¿Ok? Tall. Significa alto. Fat. Gordo. Young. Joven. Heavy. Pesado. ¿Ok? Así que si queremos decir. Ejemplo. Antes de irnos. Si queremos decir. Él. Está gordo. Bueno. No está gordo. Pero digamos en el ejemplo. Porque en el próximo video. Vamos a ver las negativas. Y los tipos de preguntas. Pero en este momento. Imagínense que está gordo. Decimos. Él. Decimos. G. ¿Verdad? Se acuerdan que se utilizaba con. Es. Mírenlo aquí. Este. ¿Verdad? Es. Decimos. G. Es. Y alto. Tall. En este caso. Es. Es el mismo si decimos. Él es alto. ¿Verdad? Bueno. O. Él. Esto. Está pesado. It. Es. Heavy. ¿Ok? It is heavy. Esto significa. Puede ser de los dos. ¿De acuerdo? La lógica que uno la tenga en español. En inglés es mucho más fácil. Pero en español puede ser. It is heavy. Esto. Está. Pesado. O. Esto. Es. Pesado. Las dos están bien. Entonces. ¿Cómo sabemos para saber? Simplemente. Lógica. ¿Ok? En español. Porque en inglés se maneja. Igual. No hay ningún cambio. Pero en español. ¿Ok? Así que es fácil. Se cuidan mucho. Un abrazo. Y. Mi nombre es Mauricio. Y a partir de hoy. Voy a ser su profesor de inglés. Así que cuídense. Miren el video. Si no entienden algo. Verifiquenla en dos. Si no. Les. Me escriben un email. ¿Ok? Así que. Bye bye. Chao. Ok. Muy bien. Entonces. Como se dieron cuenta. Aquí. Ya. Les estaba explicando. El. Verbo. To be. Bien. Ahora vamos a chequear el siguiente. Con este video que les había preparado. On. There is error. Hola, hola. Bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Mauricio. Yo soy su profesor de inglés. ¿Qué más es esto entonces? Hoy vamos a ver. Un temita. Que es el. There is. And there are. Ok. Este es fácil la verdad. There is. Que significa. Simplemente significa. Hay. Ok. Como cuando vamos a describir algo. Y. There are. Lo mismo. Significa. Hay. Ejemplo. Que cosas. Hay. Bueno. Y aquí. Que cosas hay en este cuarto. Por lo menos. Yo alcanzo a ver que hay una maleta. ¿Verdad? Aquí la tenemos. Entonces podemos decir. There is. A bag. Y ya sabemos que es. In the room. In the room. Si vamos a decir. Esto es para singulares. Ok. Singulares. Por eso está there is. Porque el is. Es para cosas singulares. Esta es positiva. Y esta es negativa. Ok. Entonces. There is. Singular. Y there is. Obviamente singular. Pero este es negativo. Y este es positivo. Cuando vamos a describir. Y there are. También significa lo mismo. Hay. Pero que pasa. Estas son plurales. La única diferencia. Aquí. ¿Cuántas maletas hay? Hay una. Como hay una sola. Entonces. Vamos a utilizar. There is. There is a bag. Ok. Si vamos a decir. Que hay. A ver. Que cosas hay. Hay. Por lo menos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Verdad? Hay cuatro. Jarritas. Por decirlo así. Entonces. Vamos a decir. There are. Four. Jars. Ok. Listo. Bueno. Si fueran jarritas. Si no. Estos son como. Como frasquitos. Ok. Bueno. Entonces tenemos. Si vamos a decir. Hay. ¿Qué más hay en plural? Bueno. Bueno. Si son plurales. Digamos. Hay hojas de papel. Hay varias. Entonces vamos a decir. There are. Five. Y colocamos lo que queramos decir. Ok. Entonces. La diferencia es que. There is. Es para singulares. Y there are. Es para plurales. Es la única diferencia. Ok. Si vamos a decir. There aren't. Es que cosas no hay. Ok. Por lo menos. Yo puedo decir. There aren't. Um. Bueno. Libros. Si veo. No hay animales. There are ducks. No hay perros. En el. En el. En el. ¿Qué? En el cuarto. Pero si puedo decir que. There. Hay. Hay libros. Hay tres libros. Entonces. There are. Three books. Ajá. Listo. Bien. Y así vamos a colocar. Si vamos a ver una lámpara. Entonces vamos a decir. There is a lamp. Y así colocamos. Hay. Significa simplemente. Hay. Si fuéramos a hacer una pregunta. Lo único que tenemos que hacer. Es que. Este is. Se nos va. Hacia atrás. Entonces. Que nos quedaría. Is there. Si le vamos a preguntar. Hay. Un. Televisión. Is there. A TV. Si hay o no hay. No hay. ¿Verdad? Entonces. Así. De acuerdo a eso. Le vamos a colocar. Si es. There is. O there are. Ok. Este video. Si salió. Rapidito. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que necesitan ustedes hacer? Miren el vocabulario. Cómo se diría esto. Esto. El poster. La ventana. El window. Todo. Todo esto que tenemos por aquí. Tan, 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 tan. Todo esto. Y lo van describiendo. Ok. ¿Qué hay en su habitación? Y también después. En una hojita de papel. Pueden colocar. ¿Qué hay? Y qué no hay en su habitación. Con eso lo van practicando. Esta TH se pronuncia. There. Ok. TH con la lengua entre los dientes. Así que. Se cuidan mucho. ¿Listo bien? Y nos vemos pronto en el próximo video. Ok. Bye bye. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí. Me veían explicándoles. El de RISDERAR. Sé que aparece en el video. Soy yo. Ok. Entonces. Vamos a continuar. En esta parte chicos. Devolvámonos a la práctica de. De. De Territorium. Entonces ustedes recuerden. Siempre tienen que ir a contenido. Ok. En su plataforma. Vamos a contenido del curso. Y allí pues ustedes van a encontrar la información de las evidencias. Ahora. Al principio ustedes tienen aquí unos anuncios. Ok. Son súper importantes que ustedes lean estos anuncios. Ok. En este anuncio ustedes tenían el link de la conferencia. En el primer anuncio. Diciendo. De aquí ahora teníamos la conferencia. Cuando la teníamos. Ok. Cuando empezamos el curso. Que era. Era el 26. Hoy 30. De 6 a 7. Teníamos la conferencia. Que es la que estamos teniendo en este momento. Y en esto le estamos diciendo. Cuando es el cierre administrativo. Cuando se cierran. Como ustedes pueden verificar el manual de convivencia. El cronograma del curso. El cronograma del curso. Es cuando ustedes tienen que enviar sus actividades. Y donde lo encuentran. Exactamente igual. Le dan. Contenido de curso. Proyecto. Le dan. Schedule. Y aquí les va a aparecer. El horario. Entonces. En este caso. Ustedes saben que. Número 1. Ok. Lo van a ver aquí. Es activity. Es activity number 1. Desde el 26 de marzo. Hasta. 12 abril. Como máximo. Ok. Como máximo. Pero ustedes pueden ir desarrollando sus evidencias. Para que las puedan. Sequear. Y se las voy calificando. Ok. Entonces. Importantísimo. Mirar bien. Mirar muy 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 bien. Este menú. Ok. Entonces. En este menú. Ustedes. Van a desarrollar sus evidencias. Entonces. Digamos. Que ustedes ya tengan una evidencia. Esta evidencia. Ok. Muy bien. ¿Cómo la vamos a entregar? Pues. Simplemente le dan aquí. Per evidencia. Per evidencia. Está cargando la evidencia. Y la desarrollamos. Vale. Entonces. En esa partecita. Ustedes la van a desarrollar. Y. Les va a aparecer un botoncito. Donde los van a enviar. Ok. Cogen su evidencia. Y. Y ahí les va a aparecer en ustedes. En su plataforma enviar. Y a mí me va a aparecer. Esto. Me desaparecen sus nombres. Quien me ha enviado evidencia. Quien no me ha enviado evidencia. Les califico. Y les va a aparecer. Allí en su plataforma. ¿Listo? Muy bien. Entonces. Recuerden que vamos a estar. Comunicándonos. Esa. Conferencia va a quedar grabada. Si tienen alguna duda. Obviamente. Se pueden comunicar conmigo. O los mismos canales. Que ustedes ya conocen. Que ya les he comentado. Ok. Eh. Que son los canales de. La plataforma. También tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces. En un email que les envié. Ahí está el link. También se los voy a colocar en un anuncio. Para que ustedes puedan darle click allí. Con su celular. Y pues. Se pueden comunicar directamente. Conmigo. O por los canales. Que tiene la plataforma. ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces. En este caso. Chicos. Verifiquen muy bien. Esa información. Seguyenla. Estudienla. Y pues. Estamos en contacto. Para dar tipo. Cualquier tipo de explicación. Que ustedes soliciten. Y que necesiten. ¿Vale? Listo. Chicos. Entonces. Se cuidan mucho. Muchísimas gracias. Recuerden. Este. Se los voy a. Se los voy a subir. A la plataforma. Para que ustedes puedan visualizarlo. Así que cuídense mucho. Y bye bye. Gracias por ver el video.